Mucha gente cuestiona, es que Enrique Iván no quiere hablar de la deuda, es que Enrique Iván no quiere decir, no señores, hay su instancia correspondiente, ahí están los expedientes analizándolos, se los dije muy claro, ahí está la auditoría, metida en el tema de la cuenta de entrega-recepción. Si hay falta de pruebas de esos 14 millones de pesos, adelante, para eso está la administración, se los dije muchas veces, ahí está incluso la unidad de acceso a la información, la Contraloría del Ayuntamiento haciendo su trabajo como lo marca la ley.